Feliz y contenta porque lo hallé, lo busqué por 10 años. Un joven que tuvimos bajo abrigo y protección durante 14 años, él actualmente tiene 28 años. Ha sido reunificado a su familia. Feliz y contenta porque lo hallé, lo busqué por 10 años. Y desde el día que lo encontré, va que he sido con él, lo he ido a ver, le he ayudado. Y sí, estamos contentos. Él logró realizar durante 10 años el vínculo a través de convivencias familiares. Ella viajaba desde el progreso para Quetzaltenango, al hogar. Y de esa manera se realizó el proceso de sensibilización también para que ella pudiera tener la oportunidad de conocer mucho mejor y tener ese acercamiento hacia su hijo. Me da tristeza, va que Dios me lo haya dado así, pero él sabe por qué, va. Y que estamos muy felices y contentos por tenerlo de regreso con nosotros. Y les agradezco mucho a todos ustedes, va, y a todos los que lo cuidaron, que Dios los bendiga. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia